Daniel Quintero llegó a la aprobación más baja de todo su mandato. Sólo el 28% lo respalda. Aunque su desaprobación bajó dos puntos, la más reciente encuesta de Mbamed reitera que el actual mandatario tiene las cifras más bajas de cualquier alcalde de Medellín desde 1994. La aprobación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sigue cayendo, de acuerdo con las encuestas, y ya está por debajo del 30%, según la más última encuesta de Agosto. El panorama del gobernador Aníbal Taviria no es tan malo, aunque para esta muestra presentó una reducción en la visión optimista de los ciudadanos. Los resultados señalaron que Quintero cuenta con una aprobación del 28%, siendo esta la más baja de cualquier alcalde desde febrero de 1994, desde que se realizan estos sondeos. Desde octubre del año pasado, en cada muestra de las encuestas, la aprobación del mandato de Quintero viene implicada hasta llegar a los niveles históricos. Para febrero de este año ya estaba por debajo del 40%, algo a lo que no había llegado ningún gobernante de la capital antioqueña. No obstante, los niveles de desaprobación de la administración de Quintero también tuvieron una baja. En comparación con la encuesta de junio de este año, pasó del 67% al 65%, quedando mal librado frente a la percepción ciudadana. La causa de su baja favorabilidad estaría marcada por sus constantes enfrentamientos con grupos políticos y empresariales, además de las ambigüedades en el manejo del tema del congelamiento de las tarifas. Además, la percepción de la ciudadanía da cuenta de una ciudad que se muestra con un notorio abandono ante el deterioro de la malla vial y algunas infraestructuras como los paraderos de buses. De hecho, si se comparan sus números con los de otros alcaldes del país, su desfavorabilidad solo la supera el de Cali, por Joan Ospina, quien tiene una aprobación del 17%, siendo aún peor que sus números de la anterior encuesta cuando estaba en el 20%. La desfavorabilidad de Ospina llega al 77%. El panorama para el gobernador Aníbal Gaviria es más alentador. Según la encuestadora, es optimista, aunque con cifras menores que en el resultado de junio pasado. La aprobación a su mandato en la gobernación es del 51%, siendo la menor en su administración, aunque sin llegar a los bajos históricos que tuvo Alberto Willis en diciembre de 1999, que fue del 41%. La desfavorabilidad de Gaviria también incrementó en esta nueva encuesta pasando al 34% a 36%.